Me he dado cuenta en el día a día que es mejor tener a nuestros dispositivos personalizados de una manera minimalista, simple y elegante Es así que pues Xiaomi tiene un montón, un montón y no exagero, un montón de personalización Pero yo he querido ir un poco más allá y es que pues con nuevos ajustes que nos permiten realizar nuestros dispositivos He creado esta personalización muy simple, muy minimalista Así que quédate hasta el final del video para que sepas paso a paso como cree esta personalización Los temas favoritos que estoy utilizando en este video y que son excelentes Sin más que decir, comenzamos Y bueno, tú te estarás preguntando que tiene de especial esta personalización, con que la vas a complementar Y vamos a empezar viendo la pantalla de bloqueo donde estamos utilizando uno de los mejores temas Que nos permite cambiar distintas fuentes del reloj, distintas fuentes de widgets Nos permite poner el Dynamic Island, el Always On Display de una manera fácil y efectiva Este es uno de los temas más queridos en el canal porque pues obviamente es uno de los más avanzados y completos que existe actualmente Así que pues yo ya le hice una review completa si es que la quieres tener Pues te dejo el link acá abajo en la descripción si es que quieres poder configurar al 100% este tema Todos los trucos y pues claves, etc. de este tema están acá abajo en la descripción Sé que la mayoría ya lo vieron Así que pues realmente esta es una de las mejores pantallas de bloqueo Si es que quieren simplemente el tema pues simplemente se van a la tienda de temas de sus dispositivos Xiaomi Y simplemente van a descargar el tema llamado My Life B20 Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium Mi canal exclusivo de Telegram donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él Para unirte el botón está al lado del botón de suscribirte Y pues nada te espero por allá si no en mis demás grupos gratuitos Así que nada una vez mencionado todo eso vamos ahora si a lo que verdaderamente les interesa a la mayoría Y es la pantalla de inicio Y es que si pues la pantalla de inicio al fin de cuentas es lo que más utilizamos en nuestro día a día Así que pues yo aquí he hecho de todo He hecho los iconos más pequeños, las cuadrículas más grandes Y pues he quitado el dock de aplicaciones que siempre suele mantenerse en la parte de abajo He añadido algunos widgets que pues en mi día a día son esenciales y nunca los dejo de utilizar Como sería esta barra de búsqueda llamada Pixel Search Si amigos míos simplemente lo buscan en la tienda de aplicaciones de Google Lo descargan, lo instalan y ya tendrían la barra de búsqueda de los Google Pixel En que se diferencia en la que viene por defecto en los Android Que esta es mucho más avanzada Te permite pues con una simple búsqueda ingresar a ver los contactos o pues videos en YouTube Con una sola palabra Simplemente pones ahí algo y pues te lo busca por todas partes Así que pues es una herramienta muy muy funcional Además de todo eso tenemos aquí unos accesos directos desde la pantalla de inicio Para pues el Google Lens y también para el asistente de Google Ahora vamos con los iconos y estos son uno de los más hermosos que he encontrado Ya que incluso tienen animaciones Si es que quieren activar las animaciones también Les dejo el link acá abajo en la descripción Porque es de hacer un proceso extra en caso de que no te vengan por defecto Activadas estas animaciones Para tener estos iconos y para agruparlos de esta manera Para que se vean muy pegaditos y más pequeñitos Pues se debe cambiar la cuadrícula de la pantalla de inicio Y pues lo haremos de la siguiente forma Nos vamos a la tienda de temas y vamos a descargar el tema llamado blindado set Si amigos míos vamos a descargar este tema Y pues yo prácticamente lo he aplicado en absolutamente todo Menos en la pantalla de bloqueo que fue lo que ya les mostré Una vez aplicada en nuestra pantalla de inicio Lo que nos queda hacer es mantener pulsada nuestra pantalla Nos vamos a la configuración Nos vamos a donde dice más Y aquí vamos a tocar donde dice diseño de la pantalla de inicio Y pues aquí vamos a tener que poner la pantalla de inicio de 6x10 Si amigos míos de esta forma se va a hacer mucho más grande la cuadrícula Y así podremos poner más iconos pegaditos Entonces una vez hecho eso vamos a irnos al tamaño del icono Y vamos a bajar el tamaño hasta que veamos que sea perfecto Entonces yo en este caso lo he dejado casi en 0 Es decir le he dejado en 0.25 Y ahí si se ve perfecto perfecto como ustedes están viendo Y ya una vez hecho eso simplemente nos tocaría agregar este widget precioso Que vemos en la parte superior Que pues como verán nos informa de la hora, del clima, de los grados Y también pues de la fecha actual en la que estamos Así que pues realmente está perfecto Porque incluso viene con el idioma español 100% compatible Así que pues es un widget precioso que parece premium Pero está totalmente gratis en la tienda de temas Simplemente vamos a buscar el tema llamado Dark Monet Y lo descargamos No hacemos nada más Simplemente lo descargamos Nos vamos a mantener pulsada la pantalla de inicio Nos vamos a widgets En la nueva interfaz pues de los widgets Si es que ya tienes esta nueva interfaz de los widgets de MIUI 15 Pues ya te viene esta nueva interfaz y cosas así Pero pues para los que aún no tienen esta nueva interfaz Ya les va a aparecer directamente los widgets de Android Ahí Para los que tenemos la nueva interfaz nos vamos a donde dice aplicaciones Con múltiples y tal tal Y pues nos desplazamos a donde dice widgets de Android Aquí pues simplemente nos desplazamos en el reloj Hasta que encontremos el reloj llamado Dark Monet Y pues simplemente lo arrastramos a la pantalla de inicio Y eso sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer También ya tenemos esta nueva barra de volumen Muy parecida a la que viene en iOS Pero con estilo MIUI porque tiene el logo de MI En la parte superior de esta barra de volumen Así que pues es perfecta Y pues algunas cositas extra que nos trae el tema de blindado set Que cambia mínimos detalles Pero que en el día a día realmente te vas a dar cuenta Y muy en cuenta de todo lo que cambia Pues te recomiendo demasiado tener instalado siempre Este tema llamado blindado set Así que nada amigos míos Como ya les dije son solo tres temas que he utilizado Para esta personalización Y de una forma muy fácil y sencilla Podremos tener esta personalización en nuestros dispositivos Xiaomi Así que si es que te queda alguna duda Déjame acá abajo en los comentarios Nos veremos en la próxima con un besito nuevo Adiós Bye chao